Sigo aquí, en este recodo del camino con el poeta cubano José Martí. La noche es la propicia, de José Martí. La noche es la propicia, amiga de los versos. Quebrantada, como la mies bajo la trilla, nace en las horas ruidosas la poesía. A la creación la oscuridad conviene, las serpientes, de día entrelazadas al pensamiento, duermen. Las filezas nos causan más horror, vistas a solas. Deja el silencio una impresión de altura, y con imperioso pudor tiende por sobre el mundo el corazón sus alas. Noche amiga, noche creadora. Más que el mar, más que el cielo, más que el ruido de los volcanes, más que la tremenda convulsión de la tierra, tu hermosura sobre la tierra la rodilla en corva. A la tarde, con paso majestuoso, por su puerta de acero entra la altiva naturaleza. Calla y cubre al mundo, la oscuridad fecunda de la noche. Surge el vapor de la fresca tierra. Pliegan sus bordes las cansadas hojas, y en el ramaje azul tiemblan los nidos. Como en un cesto de coral, sangrientas, en el día, las bárbaras imágenes frente al hombre se estrujan, tienen miedo, y en la taza del cráneo adolorido crujen las alas rotas de los cisnes que mueren del dolor de su blancura. ¡Oh, cómo pesan en el alma triste estas aves crecidas que le nacen y mueren sin volar! Flores de plumas, bajo los pobres versos, estas flores, flores de funeral mortandad. ¿Dónde lo blanco podrá, segura el ala, abrir el vuelo? ¿Dónde no será crimen la hermosura? Óleo sacerdotal unge las sienes cuando el silencio de la noche empieza, y como reina que se sienta, brilla la majestad del hombre acorralada. Vibra el amor, gozan las flores, se abre al beso de un creador que cruza la sazonada mente. El frío invita a la divinidad, y envuelve al mundo la casta soledad. Madre del verso. Madre del verso.